Mi nombre es Richard West, venimos desde la ciudad de Barranquilla, desde La Arenosa. Tenemos 10 años, empezamos desde muy pequeñitos haciendo cositas como carteleras, maquetas y ya después se nos fueron sumando retos mucho más grandes como las esculturas que era desde siempre mi pasión y ya luego dejamos atrás todo esto lo que eran las carteleras y ya empezamos a meternos en proyectos un poco más grandes como esculturas para fiestas infantiles, en piezas mucho más arquitectónicas, arquitectura efímera trabajamos la fibra de vidrio, la porcelana y crón, las figuras con felpa entonces pues hacemos todo un conjunto de materiales para crear una obra de arte. Se ha venido la tendencia de las flores gigantes diseñamos todo un conjunto de estilos, de flores para traerlos a este evento y realmente han gustado demasiado, sabemos que es una tendencia que va a perdurar por mucho tiempo. La paciencia, la paciencia lo es todo en esta vida realmente la paciencia es lo que nos hace crecer y nos hace brillar con los propios. Gracias